¿Qué va Pupilos? ¿Cómo va todo? Espero que estén muy bien. Aquí con ustedes el maestro Fide, Pupilos, yes! Con fe y con fuerza aquí en Dio Miedo. Y bueno, veo que les gustó bastante el video de las tácticas en el sistema Londres. Por ahí varios ya han adquirido, digamos que, ese paquetico. Y bueno, también muy contento de que les dije que a la orden los que quieran pedir el catálogo. Y muchos pillaron el catálogo. Y hablando de ese catálogo, leyendo ese catálogo que yo mismo me puse a escribir que tiene cada curso. Y bueno, los que lo han leído vieron que yo me esforcé por representar cada curso de la mejor manera. Le puse el enlace a los videos que hacen parte de esa serie y todo. Y hice yo un repaso por todos los cursos que tengo en el canal. O por lo menos por la mayoría de ellos. Hay unos que no he agregado ahí. Pero tengo ahí la mayoría y los principales y los que mi experiencia sé que más han interesado. Y haciendo ese recuento, fue que pensé que había unos cursos que yo podía ir mejorando poco a poco. Me pasó cuando Pablo le dice a Bernabé, ¿por qué no vamos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y visitamos a los hermanos a ver cómo están? O sea, ese deseo de volver a hacer ese mismo recorrido donde ellos ya habían anunciado la palabra y ver cómo estaba la gente. Y yo hice algo muy similar. Hice todo el recorrido de toda la palabra que yo anuncié aquí, ejercísticamente hablando. Todo el recorrido. Y me comencé a mirar cómo están esos cursos en realidad, ¿no? O tanto la gente. La gente me va escribiendo cómo va y todo va bien. Y comencé a decir, hay unos cursos que tienen unas ideas de mejora para siempre entregar un producto de calidad. Ustedes saben que en cada curso que yo ofrezco pongo mente, alma y corazón ahí. Y bueno, ahí se me ocurrió la idea de las tácticas del Londres y la agregué al curso. Y también me di cuenta con respecto al Londres, ¿cierto? Que digamos que es una apertura que estoy muy agradecido con ella porque a través de ella me dio a conocer con muchas personas. Y entonces les decía también que patrones y Londres son los cursos que más preguntan. También están los demás, por eso son los que más preguntan. Y yo dije, oye, este curso del Londres sería bueno agregarle las tácticas. Y me di cuenta en la serie de YouTube que hay una variante de Londres que falta que yo la conozco como defensa Steinitz. Que es una defensa bastante fuerte que puede aplicar el negro. Y de esas defensas de que si tú con blanca no sabes defender, el negro se te va a quedar hasta quizás mejor. En el PGN está, pero en los videos no está. Así que hoy voy a ponerme al día con ese video que está faltando ahí. Y también les recuerdo a todos los que se han hecho miembro del canal que ya mi esposa les puso la opción de usar stickers personalizados de pupiloches. Ya por ahí he visto uno que otro comentario con los stickers. Y bueno, los que son miembros del canal ya pueden mirar esa opción de los stickers de pupiloches. Que eso siempre es una opción que se le da a los que están en la membresía. Una vez gracias a todos los que están apoyando el canal con la membresía. Y bueno, como les digo, haciendo ese repasito de todas las cosas para ver cómo están. Me di cuenta de que este video falta. Así que vamos a ir entrando en materia con fe y con fuerza. Vamos a la clase. Y si usted está dormido, pupilo, despiértese. Porque ya viene el pupiloche. Vamos allá. A ver. ¿Desperto ya? Vale, vale. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Bueno, espero que se haya despertado. Ahora, esta partida es jugada por Wilhelm Steynitz vs. Joseph Blackburn. Y obviamente Steynitz va a emplear la defensa Steynitz. Que obviamente recibe su nombre debido al campeón mundial Wilhelm Steynitz. Que la puso en práctica y lleva su nombre. Ahora, esta partida. La partida clásica, ¿no? Que fue jugada en 1899. Entre Joseph Blackburn y Wilhelm Steynitz. Ya para este año el campeón del mundo realmente era Lasker. Pero Steynitz todavía estaba con fe y con fuerza. ¿Cuál es esa variante Steynitz, pupilo? Porque tú nos has enseñado casi todas del Londres. Casi. Yo siempre digo, la que falta le queda tarea, pupilo. Usted también tiene que estudiar. Pero esta línea es bastante compleja y quizás dejasela de tarea para muchos es difícil. Así que yo le voy a ayudar. De 4 o de 5. Esta es una partida que gana Steynitz con negras. Les voy a mostrar una que gana Steynitz con negras y una que jugué yo hace poco. Que se le dio como partida perfecta 0 en todo y el centipeón en 12. Para explicarle también cuáles son los planes del Blanc. Bueno, caballo F3 y aquí tenemos un sistema Londres. C5. Steynitz jugaba con caballo F6 y caballo C6 y los dos peones en D5 y C5. No es una ortodoxa porque le gustaba dejar el alfil fuera de la cadena. Y no es una eslava porque el peón no jugaba en C6 sino en C5. Cuando se juega de esta manera se conoce como la defensa Steynitz. Y es bastante bueno. E3, caballo C6 y C3. ¿Cuál es el plan de Steynitz? Aprovechar la salida del alfil y atacar con dama B6. En esta posición se jugó dama C1. Pero dama C1 no es una jugada que sea de mi agrado. Yo por eso no entro en estas líneas así. Si usted me ha visto a mí jugar el sistema Londres. Yo normalmente no saco el caballo de rey primero que el caballo de dama. Aquí la alternativa es dama B3. Y el plan del negro es jugar con C4. El cambio de dama acostumbra a favorecer al negro. Porque abre la columna A y luego juega con el plancito ese de B5 y B4. Y romper ahí en el flanco de dama. Entonces dama C2. Pero entonces el problema es que aquí entra muy bien alfil F5. Aquí sí entra bien alfil F5. Ya que en caso de la captura del alfil. La dama come en B2 ganando pues la torre y con ventaja. Entonces toca jugar dama C1. Y es bastante desagradable haber jugado dama B3. Luego dama C2. Y luego dama C1. Siendo ese el caso cualquiera diría. Pues mejor pongo la dama C1 de una vez. Pero la dama C1 no es que me agrade mucho. Aquí luego de C4, E4 y alfil F5. Las negras están muy bien. Sigue un partido con H6. La típica jugada para darle al alfilito o cualquier cosa a la diagonal. E6. Y nada que hacer. El negro tiene una posición bastante cómoda. Así pudo haber jugado Steinitz. Pero Steinitz juega alfil F5. Tomar C4 es un poco más preciso. Ahora el blanco toma D por C5 y dama por C5. La idea de esta captura pues es de alguna manera evitar que sea el negro el que tome C por D4. Y habilitar la casilla D4. Pero lo cierto es que el blanco ahora ha dejado a las negras con mayoría de peones en el centro. Y Steinitz, los que han visto a partida Steinitz saben que Steinitz era obsesionado con la estrategia del juego en el centro. Así que Steinitz aquí debe estar muy feliz y su plan debe ser jugar rápidamente un E5 apenas pueda. Van a ver cómo lo hace. Caballo D2. Torre C8. Son jugadas naturales en el desarrollo. Caballo B3. Dama B6. Y caballo D4. Esta es una de las ventajitas de tomar D por C5. Pero esa ventajita no estoy seguro que compense el haber entregado la posición en el centro como diría Tash. Bueno, Steinitz, voy al fil E4. Caballo B4. Puede parecer raro tomar con el peón de B una vez que está la torre C8. Pero es bueno porque refuerza el peón del centro y ahora la idea de E5 está ahí nítida. Caballo D2. Una jugada dudosa. El alfil simplemente se retira guardando su buena diagonal. Y el caballo no está muy bien ubicado en dedos. Alfil E2. Y aquí cualquier jugador haría E6, alfil E7 y enroque. Pero Steinitz, que duró más de 30 años en el número uno del mundo, no era cualquier jugador. Caballo D7. Buena jugada. Y ya quiere inmediatamente aprovechar el concepto de mayoría de peones en el centro. Recuerden que Steinitz es el padre de la estrategia. O el padre de la jerez moderno. Que era un jerez basado en la estrategia, ¿no? E5. Y acá tenemos a Steinitz en una de las posiciones en que él más le gusta. Con un centro bajo control. Y cuando Steinitz tenía el centro bajo control. Como él conocía muy bien el principio de que el ataque de flanco se debe contragolpear con el centro. Si el centro está bajo control, pues se puede hacer ataque de flanco. Así que juega H5. Amenazando, obviamente, atrapar el alfil. H3, obviamente. Y mire lo que hace Steinitz. G5. ¿Por qué Steinitz se está mandando como loco? Porque él siente confiada la posición en el centro. Y como tiene el control del centro. Mire ese caballo en D2 que no puede hacer nada. Dice, ¿quién me impide a mí? Hacer un ataque de flanco. El blanco, siguiendo los conceptos, trata de reaccionar en el centro. Miren cómo lo hace. La idea es que, pues, si peón por peón se daña la estructura de peón. Así que Steinitz decide simplemente bajar alfil el 6. Y aquí vemos por qué él tomó B por C6. Para tener más asegurado aquí la posición en el centro. B4. La verdad es que esta jugada es un poco extraña. Aparentemente la idea es quitar la presión que tiene aquí en B2. Pero Steinitz se va encima, ¿no? G4. Abriendo o buscando abrir la posición. H4. Y alfil H6. Es alfil A6. Un dolor de muela. Clavando. A4. Peón por peón. Pues ya no hay caballo por E4. Así que se ha ganado este peón por la clavada. Y se le va a venir con F5. Y F4. ¿Y quién va a aguantar esa avalancha de peones? Lo que está haciendo Blambo por el flanco de dama. La verdad es que no tiene mucho sentido. Sí, ataca a la dama. Pero la dama vuelve a C7. ¿Y qué? Ahora el peón de E4 no se puede recuperar. Ahora sí lo quiere recuperar. Y venga. Aquí está. Este era el ajedrez de Steinitz. Eso sí le gustaba a este pupilo. Quedarse con el control del centro. La masa de peones que tiene Steinitz en el centro. Hacia el flanco de rey. Es mortal. Ya en esta posición. La ventaja estratégica es decisiva. Lo que viene es la técnica de un maestro para imponer la ventaja. Caballo C4. Alfil D5. Torre D1. F4. Miren que no se puede hacer caballo F6 porque se perdería el peón del centro. Entonces F4. Y ahora sí caballo F6. Tranquilamente Steinitz se va a poder enrocar. Luego poner su dama en G7 y romper con G3. Miren la posición. Es que increíble, ¿no? La posición en el centro. G3. Esto ya es desesperación. Pero ¿qué más hacemos, no? Enroque corto. Peón por. Y peón por. Cuánta belleza. Y cuánto control de todos los puntos que están masacrando allá el pobre negrito. Enfile F1. Dama G7 para romper con G3. Rey H1. E3. Hacke el descubierto. Recuerden que ya esto es una carpintería porque ya el partido está ganadísimo. Miran aquí cómo se hace esto. Caballo E4. Amenazando tanto caballo como caballo por F2. Así comerse a la torre no parece muy buena idea por ese entrar en F2. Y bueno, tampoco parece muy buena tomar en E4 porque está entrando peón por. Y digamos que ha ha que se come el peón de H5. Pero es que los peones lo están agribillando allá. Entonces ya la partida como les digo aquí es simplemente por seguir. Porque de verdad que está completamente perdido el señor Black. Esta partida para que ustedes sepan. Es la partida número 18 del curso de partidas magistrales en el sistema Londres. O sea, eso viene dentro del curso. Recuerden que el curso nos trae cuatro estudios. Partidas magistrales, tácticas típicas, celadas y teorías. Este está en partidas magistrales. Bueno, ya la verdad que lo que estoy mostrando es simplemente para que vean cuál fue el fin de la partida. Pero aquí Steynix ya tiene la partida ganada y se le está yendo encima con los peones. Mira hasta dónde llegaron esos peones. Dama aquí da rey por H2. Si se come esta alfil F8 y cómo defiende acá esta posición. Mate. Era de esperarse. Entonces, otra vez. Porque lo que quiero que les quede claro es el plan de apertura. El plan de Steynix era jugar sin taparse el alfil. O sea, nada de ortodoxa. Jugar con C5. Pero en vez de tomar C por D4. Que sería una forma de entrar en lo que llamamos yo la Londres Cargan. Voy a caballo C6. Manteniendo el peón de C5 ahí. Si te lo quieres tomar. Listo. Eso le encantaba a Steynix. Que le capturan este peón para quedarse con la mayoría de peones en el centro. C3 y Dama B6. Presionando fuertemente este peón. Luego de Dama C1. El alfil se ubica en F5. Y esta posición. Cuando tú dejes que tu rival la tenga. Queda muy bien. Es más, era un poco más preciso tomar primero. Y luego sí ubicar el alfil. La posición del negro es muy, pero muy fácil de jugar. Alfil F5 igual no es mala. Esto es un poco dudoso. Ahora Steynix se ha quedado con la mayoría central. Y apenas puede. Va a tratar de aprovecharse de ese detalle. Por eso aquí juega caballo de 7. Y domina el centro. Con el centro controlado. Inicia un ataque de flanco. Sin miedo. Típico de Steynix. Ahí vemos por qué el peón de C6 es tan bueno. Y se le manda encima. Buena jugada clavando el caballo. Se gana este peón. Y como no podía tomar verdad clavado. Ahora sí quiere tomar. F5. Y acá ya el módulo está dando. Ventaja. Clara de las negras. Ok. Así que. En esta posición. Con esa avalancha de peones encima. Nada que hacer. Una muy famosa partida. 1899. Es que Steynix con piezas negras le gana en un sistema Londres. A Joseph Brab. Que por cierto era jugador londinense. Tanto porque le gustaba la apertura. Como porque era de por allá. Muy bien. Ahora les voy a mostrar. Una partida. Que es la partida número 40. Está del curso. De las partidas magistrales. Recuerden que todo esto viene explicado. Yo se lo estoy explicando. Pero cuando yo le muestro. El PGN. Que yo hago la opción de que usted pueda ver el PGN. Todo viene explicado. Por ejemplo. Cuando yo hago esto. Ahí todo viene explicado. Ahora. Esta partida. La jugué contra un 2507. Como pueden ver ahí. Y ese 2507. Pues dice. La partida finish. A tres minutos. Que cuando yo la pongo. Yo sé que muchos podrían decir. Oye Pupilo. Pero esa partida Blitz. Que importa. Mejor una clásica. No te preocupes. Que yo soy muy estricto. Cuando voy a poner una partida en un estudio. Y si yo pongo una partida que yo he jugado. Es porque considero. Que vale la pena ponerla. No voy a creer que yo pongo por llenar. Yo no pongo por llenar. Yo pongo cosas de calidad. Ahora. Entonces. Y este curso de partidas magistrales. Tiene 40 partidas. Pero yo no me sorprendería. Si de aquí a fin de año. Ya hay 64. Por decir algo. Porque si yo juego una partida en Londres. Que me parece muy interesante. Y muy buena. Y en la cual puedo enseñar algo. La pongo enseguida acá. Y la explico. Vamos a esta partida. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué juguetes de un pupilo? Para que el sistema haya evaluado. Que sacaste 0 imprecisión. 0 error. 0 error grave. El centipeón en 12. Y el porcentaje de expresión. Creo que sería un 96%. Algo bien hiciste. Vamos a ver. Con sus variantes. Esta partida. Yo inicio. Obviamente con D4. Y al fil F4. Yo no hago caballo F3. No es que sea malo. Pero hay algunas líneas. Como la que vimos en la partida. Donde es preferible. Que yo haya jugado caballo D2. Caballo F6. E3. Hasta aquí yo no sé. Que va a jugar él. Porque él puede jugar ahí. Una orlava. Con C6. Y al fil F5. Puede jugar una ortodoxa. Puede hasta jugar una pupilo barra. Si hace G6. O puede hacer. La defensa Stainitz. Que es con C5. Yo hago C3. Caballo C6. Y caballo D2. A mí me gusta sacar primero el caballo en D2. Ahora. Si en esta posición. Después del caballo en D2. Él hace aquí E6. Sería una transposición. A la Londres ortodoxa. O Londres clásica. Con caballo G a F3. Pero el que te juega este orden. Y sabe. La defensa Stainitz. Tiene que escoger entre una de dos. Que son. O al fil F5. Que fue la que jugó Bidit. Bidit. O Dama B6. Al estilo de Stainitz. Pupilo. ¿Cuál es la diferencia entre tu partida? Y la de. La de Blackburn. Hay una gran diferencia. Y es que aquí yo hago Dama B3. Y cuando me entra C4. Yo puedo hacer Dama C2. Recuerden que Blackburn. Tenía el caballo en B1. Y el caballo este en F3. Y entonces le entró. Muy bien la idea al fil F5. Que no se podía tomar el al fil. Porque en B2 la torre cae. Ahora al fil F5. Obviamente sería un error graso. Porque me tomo el al fil. Y la torre no cae. Es más. Juego Dama B1. Dama por C3. Ataco la Dama. Y Dama por B7. Ganando la partida en el acto. Es más. Así he ganado algunas partidas. En ajedrez online. Entonces. Gran diferencia. No se puede jugar. Al fil F5. ¿Qué se juega aquí? Al fil G4. La idea es jugar E6. Y ponerlo en F5. Siempre que está esta estructura de peones. Esta diagonal es muy importante. Y siempre tratamos de controlarla. Lo mismo hace el blanco. Cuando en la variante de la eslava. Juega este peón a C4. Y a C5. Y esta diagonal se vuelve muy importante. Por esa razón. Cuando a mí me juegan esta línea. Con al fil a G4. Yo enseguida meto al fil E2. Como quien dice. Cámbiame ese al fil. Al fil por. Caballo por. Recuerden que en esta estructura de peones. Hay dos planes. O la ruptura con B3. O la ruptura con E4. A mí me gusta siempre jugar por el centro. Así que yo aquí acostumbro a hacer. Caballo G3. E4. Y si mi rival se enroca. Acostumbro a jugar E5. Porque esta cadena de peones. Especialmente el peón de E5. Es el típico peón que expulsa al caballo de F6. Y ya sabemos que un caballo sin el. Un enroque sin el caballo de F6. Es un enroque que puede estar vulnerable. Y mi damita está apuntando acá. Esto que les estoy mostrando. Yo lo he hecho cientos de veces. Es la manera en que yo juego. Caballo F3. Es una manera que el computador ha justificado. Porque me ha dicho que no he cometido errores. Aunque no fue la partida oficial. Yo todo lo que juego me gusta comprobarlo con la máquina. Porque la máquina puede ser como una especie de. Digamos así. De última palabra en una línea. Si yo le creo. Porque en cuestiones de teoría. La máquina. Me da buenos consejos. Lo importante es que tú lo entiendas. Bueno, dama de 8. H4. Miren que interesante. Dama de 8 para lanzar este plan. Y entonces a mí me gusta hacer la maniobra con. Caballo G5. Porque si él toma aquí alfil por caballo. Pues yo podría tomar hasta con el peón de H. Y abrirme por la columna H. Un buen ataque, ¿no? Y si hace por ejemplo G6. Caballo por H7. Es bastante interesante. Cubilo. No le dé miedo. Porque luego de rey por H7. H5. Con un fuerte ataque. Ya que se amenaza peón por peón. Hacke. Doble. Con un fuerte, fuerte ataque. Esta posición también la he jugado en mis partidas. Con grandes resultados. Entonces. Aquí le quiero explicar. Por qué yo acostumbro. A jugar caballo de 2 primero. Si dama B6. Como le jugó. Stenis a Blackwood. Dama B3. Ya no me preocupa C4. Porque luego de dama C2. Alfil F5 no sirve. Entonces. Si alfil es E4. Usted cambie el S alfil. Y busque la ruptura con E4. Y si lo deja. Gane espacio con E5. Y juegue con el plan de meter H4. Y caballo G5. Provocando que el enroque se debilita. Y entre con fe. Y con fuerza. ¿Quién dijo bien? ¿Pupilo? ¿Qué dice la máquina ahí? Bueno. Ahí la máquina me está evaluando 1.4 positivo. Joda. ¿Pupilo? No te creo. Ay. ¿Para qué le voy a echar mentira? Ahí está. 1.4 la primera línea. La segunda línea 1.5. La tercera también 1.5. O sea que el blanco está mejor. Por lo menos ligeramente. Y confiesa menos. Pero por la fuerza del ataque. Yo no le voy a echar mentira aquí. Yo lo que le digo aquí. Es una cosa que yo mismo he probado en mis partidos. Yo acá no le estoy enseñando cosas. Por donde yo no he pasado. Yo he pasado por aquí. Yo he hecho esto. Y como yo lo he hecho. Yo lo he enseñado. ¿Cierto? ¿Qué dice Hechos 1.1? En el primer tratado de Osteófilo. Te expliqué todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. Y a enseñar. Lea lo para que vea. El orden de los verbos. ¿Cuál es? Que Jesús comenzó a hacer. Y a enseñar. Yo todo esto lo he hecho. Eso lo enseño. Ay, entonces, Pupilo. Eso es con fe y con fuerza. Eso no es explicando cosas al aire. Bueno, sigamos acá. Pupilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si tu rival, en vez de jugarte al fil G4. Te juega en esta posición. Cuando te ataca aquí. G6. Con la idea de al fil F5. Ah, bueno. Si le dejas al fil F5. Métele E4 enseguida. Si él hace E6. A mí me gusta siempre esta línea de cerrar con E5. Porque se cierra el centro. Y se expulsa el caballo de F6. Lo que me da manos libres. Para un ataque de flanco. ¿Cómo así, Pupilo? Mira. Yo lo expliqué ya en ataque y defensa. Desarrollo. Esta jugada siempre se hace. Para tratar de venir con este plan. H4. Punto de despliegue. O punto de ruptura. Debilidad de la jugada G6. No le expliqué en ataque y defensa. H5. Listo. Pero ojo. Que ya ha debilitado bastante aquí esta estructura. Caballo G5. Ya se amenaza un caballo por E6 ahí. Cuidado. Que se me pone aquí a hacer pendejadas. Como el que B5. Caballo por. Peón por. Le entro con jaque. Lo obligo. Y se le va la dama. Ojo ahí. Que más de uno cae. Entonces tiene que defender bien esa posición. Por ejemplo. En vez de esto. Hacer. Algo como que. Caballo E7. Para defender G6. Una jugada que. No es fácil de ver aquí. Yo con esta posición ya estoy feliz. Caballo E5. Con buena posición para las blancas. Aquí. Le muestro este B5. Que obviamente sería un error. Un error. Por la jugada fuerte de caballo. Por E6. Que ya gana la partida prácticamente. Ah. Ok. Pupilo. Y qué pasa si después de C4. G6. Él no te hace E6. Sino que él te captura con peón. Entonces usted se captura el de C4. Atacando la dama. Dama de 8. Y luego poner la torre en D1. Porque en esta posición. El 99% de los jugadores. Hace la obvia. Alfil G7. Y después de alfil G7. Usted le mete de 5. Una jugada que a él no le agrada nada. Porque para dónde vamos el caballo. Aquí no puede. Aquí no puede. Aquí no puede. Patas. A nadie le gusta echarlo para atrás. Y prefieren comerse el peón. Pero tomarse el peón. Es arriesgado. Porque yo me tomo el de E4. Entro con una fuerte ataque aquí a la clavada. Cierto. Un fuerte ataque ahí a la clavada. Alfil E6. Es un error típico. Alfil E6. Es un error típico. Que le meto caballo E3. Y por la fuerza de la clavada. Está perdiendo ahí material. Entonces. Tiene que hacer E6. Y ya aquí lo dejo sin enroque. ¿No? Luego caballo F3. Sin ningún temor. Porque mi caballo está bien defendido. Oye Pupilio. Si te come. Usted retoma. Defiende su caballo. Abre su torre. Y amenaza mate. No tenga miedo Pupilio. Y cualquier cosa siempre tiene esta intermedia. Estoy nítido acá. Todo esto lo he jugado yo. Todas las cosas que comenzó. A hacer. Y a enseñar. Cuando usted va a enseñar. Primero haga. Para ver si es verdad. Torre de uno. Como dice el dicho. Predica y no aplica. No. Aquí es. Hacer. Y luego enseñar. No quiere decir. Que yo no le pueda enseñar. A lo que yo nunca he hecho. Lo puedo hacer. Pero en el sistema de Londres. Digamos que puedo hablar. Con mucha más autoridad. Y se admiraban de su doctrina. Porque hablaba. Con autoridad. No como los fariseos. Yo aquí no soy un fariseo. Bupilo. Yo aquí hablo con autoridad. En este sistema. Porque llevo siete años. Dedicándole. El estudio. A esta apertura. Siete años. Bupilo. Un fake con fuerza. Bueno. Si me hace el flip G7. Entonces es D5. Bueno. Bupilo. ¿Y qué pasa? Son bastantes líneas. Este video. Usted. O lo repasa bastante. O compra el curso. Y lo mira con calma. Bupilo. ¿Cómo hago yo? C4. Dama C2. G6. Esta línea es complicadita. Lo reconozco. Quizás por eso. No lo había querido poner en el canal. Porque sé que no es fácil dominarla. E4. Bueno. Bupilo. Y si come de caballo. Bueno. Si come de caballo. Cambias caballo. Luego recuperas este peón. Él tiene que terminar el desarrollo. Juegas al fil E3. Una jugada que amenaza D5. No falta el que se enroque. Y se deja meter D5. Y pierde pieza. Que quite la dama. Al fil D5. Y se está perdiendo el peón. Se está. Porque F5 después no enroca. ¿No? Peón de más. Peón de más ahí. Nada más es que usted saque su caballito F3. Se enroque. Y va nítido con su peón de más. Entonces. Esta es la razón principal. Por la cual yo en mis videos. Siempre juego primero. Con caballo D2. Bueno. Una de las tantas. Entonces ya la variante que Steinitz le jugó a Blamburg. Ya no me preocupo. Que yo tengo dama B3. Pero si en vez de C4. Te hace al fil F5. Ah bueno. Ahí se toma peón por peón. Si él toma dama por C5. Error. Esto está en el curso de tácticas. Tomo yo en B7. Ataco la torre. Luego hago caballo B3. Que ataca la dama. Que casi que queda encerrada. Luego le meto el fil A6. Y acá después de E5. Cambio damas. Me llevo la torre. Y bajo al fil G3. Esta línea tal cual. Está en tácticas. O sea. En el estudio de. Las 64 tácticas típicas del sistema alón. Entonces quiere decir que después de peón por peón. Se ve obligado a cambiar la dama. Que siempre en esta posición. El que cambia dama. Queda con la ventajita de la columna A. Obligado E5. Aquí sería por ejemplo un error. E6. Un error. Porque yo hago B4. Y quedo con mi peón de más. Nítido. Nítido. Con ventaja aquí. Clarita. Por esa razón. Debe jugar E5. Luego al fil G3. Es cierto que recupera su peón. Y se queda con el centro. Da la impresión de que se queda muy bien. Pero este punto es bastante vulnerable. Está bajo presión aquí. Se puede aumentar la presión. Y además los defensores. Son fáciles de atacar. Caballo F3. Toca hacer esta. B4. Toca hacer al fil D6. Hay muchos que juegan al fil B6. Y luego de B5. Tienen que mover el caballo. Y pierden este peón. Tienen que jugar al fil D6. Y se puede meter un caballo D4. Al al fil. Y si peón por al fil por D6. Con ventaja. La pareja al fil de pupilo. ¿Y para qué te sigo contando? No quise agregar mucho más en esta línea. Pero esta línea tiene más telita que cortar. Acá. La verdad es que el negro. Tiene que aguantar bastante la presión aquí. Lo único es al fil D6. Y luego viene caballo D4. Molestando bastante. Porque ataca al al fil. Si el caballo captura. Entonces este peón captura. Y queda una clavada súper horrible aquí. Se lo digo yo. Bupilo que he pasado por estos caminos varias veces. Ahora. ¿Qué me jugó? Esto es solamente explicándole. Cómo se diferencia la forma en que yo juego. Comparado con la forma en que jugó Blambro. Y miren que toda la diferencia prácticamente radica. En que este caballo no es el que yo acostumbro a sacar primero. Sino este. Entonces yo saco este caballo. Entonces ya. Ya les mostré. El abanico de opciones que pueden surgir a partir de D6. Y D3. Ya les mostré. Que al fil F5 no es muy buena por esta. Y que en caso de C4. Dama C2. Ya al fil F5. No es buena idea. La voy a dejar para el registro. Por Dama por F5. Y si por ejemplo. Dama por. Baje la Dama B1. Y juegue caballo E2. Normalmente él no quiere cambiar la Dama. Cierto. Así que la quita. O acá. O acá. La verdad es que da igual. Porque usted va a entrar en B7. Con doble ataque. Y por tanto partida. Ganada. La dejo ahí. Para que quede en el registro. Ahora. El señor Biti. Me juega al fil F5. Acá. Después del fil F5. Yo hago caballo F3. Ahora sí. Bueno. Pupil. Y si te hace Dama B6. No es lo mismo. Pero con una transposición. Si me hace Dama B6. Aquí debo tener mucho cuidado. Porque ya. La idea de Dama B3. No es tan buena. Porque ahora sí. Me hace C4. Y ya no tengo. Dama C2. Me toca entrar en esta línea. Que es bastante desagradable. Donde mi rival. Se queda con el alfil. Este aquí. Que es muy cansón. Cierto. Y bueno. Normalmente aquí yo hago H3. Y me viene con el plan típico. De jugarme caballo D7. Caballo D7. Caballo D6. Caballo A4. Atacarme la habilidad del peón de B2. Y a sufrir. Y a sufrir. Aquí el negro está. Por lo menos. En una ligera venta. Por lo tanto. Esta línea aquí. Si mi rival me hace Dama B6. Que es la jugada fuerte. Que Biti nos hizo. En vez de. Aquí Dama B6. Biti jugó E6. Pero vamos a ver. Yo estoy preparado para Dama B6. La jugada correcta es. Caballo H4. Para expulsar el alfil. De esa diagonal. Normalmente quieren. Conservar el alfil. Porque si voy alfil G6. Cómetelo enseguida. Y ahora si hago Dama B3. ¿Cuál es la diferencia? Que a C4. Ya puedo bajar. Dama C2. E6. H3. Evitando caballo H5. Que no me atrape el alfil. Dama D8. Esto siempre es típico. Para tratar de expandirse. Igual ese caballo hay que quitarlo de la esquina. Porque no me gusta ningún tema de descubierto. B5. Alfil E2. Alfil E7. Y recuerde. En esta estructura. Usted. O rompe con B3. O rompe con E4. Hágale caso Pupilo. Y rompa con E4. Ahí va. Y si él se deja. Métele E5. Y juégale. Con la ventaja de espacio. En el flanco de Rey. Torre 1. Es probable que se busque un plan. Al estilo española. Caballo F1. Y caballo G3. Y tratar de meter las piezas por allá. Con caballo H5. Caballo G5. Como se ve. Pupilo. Hay que ingeniársela. Pero usted tiene que ir con fe y con fuerza. Entonces. Es importante. Ahora. Es compleja la línea. No lo voy a negar. Esto no lo aprendí yo en un día. Esto demoré yo rato. Pero bien. Aquí usted lo ve fácil. Eso es como en el colegio. ¿No? Que cuando el profesor explica. Todo se ve fácil. Pero cuando usted va a hacer ejercicio solo. Usted dice. Pero esto. ¿Por qué es tan difícil? En la herencia. Es lo mismo. Cuando Pupilo. Che. Le explica. Maestro. Usted se ve todo fácil. Pero cuando yo juego. Nada es fácil. Pupilo. Es que esa es una de las cualidades del maestro. Hacer ver cosas difíciles fácil. Eso es positivo. Pero usted se va a dar cuenta. De realmente. Cómo son las cosas. Cuando usted mismo entre ahí. Y se mete en el fuego a estudiar. ¿Quién dijo miedo? El mundo de los que estudian. Deja de andar jugando tanto bullet. Eso no sirve para nada. E6. Fue lo que jugó el tipo. Vuelvo y digo. Si me hubiera jugado dama B6. Caballo H4. Y ahora sí. Usted tiene que garantizar. Que si le entra C4. Puede bajar dama C2. Y bueno. Se acomoda. El caballo perdió tiempo. Pero el alfil también perdió tiempo. Y mire que el alfil está en D7. Y no ahora en F5. Termina su desarrollo. Y rompe con E4. Gana espacio. Y manda el ataque. Manda el ataque. Ahí hay que ver cómo lo hacemos. Pero hay que ver. Puede hacerte un ataque estilo. Ataque indio de rey. ¿Por qué no? G3. H4. Caballo F1. Caballo H2. H5. H6. Provocar G6. Caballo G4. Al estilo el ataque indio de rey. ¿Quién me lo impide? ¿Es la misma estructura? ¿Por qué no? Muy bien. El señor Viti. Me jugó fue. E6. En esta variante es importante entender. Que esta pieza es extremadamente fuerte. Recuerda que yo pongo en rojo lo malo. En verde lo normal. Y en azul lo bueno. Esta diagonal es extremadamente fuerte. Así que yo enseguida le digo. Quieto ahí. Trato de quitar de la pareja de alfiles. Alfil G4. Y entonces. Dama B3. Ganando tiempo. Atacando al peón. Para que él tenga que defenderlo. Normalmente lo hacen así. Y ahí voy por la pareja de alfiles. H3. G4. Y me como ese alfil. Recuerda que esta partida es cero error. Cero imprecisión. Cero error grave. Centipión en 12. 96% de precisión. Así que es un muy buen modelo a seguir. De cómo se debe jugar la variante Steinitz. O la defensa Steinitz en el sistema Londres. Hablo del blanco. Y si usted es negro. Jueguela. Porque difícilmente. Una persona. Va a manejar todas estas líneas. Difícilmente. Cupilo. ¿Qué quiere decir con eso? Que si no las ha estudiado. No las va a sacar. Y menos en una partida rápida. Blitz. De pronto es una pensada. Si tiene buen nivel. Porque yo acá no me muevo por buen nivel. Me muevo por. Estudio. ¿Usted sabe que es estudiante? Ah bueno. El que estudia antes. Yo no llevo la partida improvisada. Yo estudié. Yo me preparé. El mundo de los que estudian. Así es. Y también de los que se preparan. Prepárese. Deje de andar perdiendo el tiempo. Haciendo cosas que no aprovechan. Recuerde la frase de mi padre. ¿Quién me dijo mi padre? Que yo nunca olvido su frase. Para mí cuando mi padre me habla. Es como si me hubieran la Biblia. Y me fueran darle un versículo. Mi padre me dijo. La diferencia. Entre un niño y un adulto. Es que el niño solo piensa en jugar. Y el adulto. Piensa en producir. Entonces. ¿Usted qué piensa? Tiene una obra libre. ¿Qué hace? ¿Se pone a jugar bullet? ¿Se pone a jugar blitz? ¿O se pone a entrenar? Que en este caso. Vendría siendo el producir. Hay gente que coge el ajedrez. Como si fuera. Yo no sé qué decir. Porque no quiero ofender. Ningún otro juego. Pero lo agarran como un juego cualquiera. Que juego y juego. Y juego y juego. Oiga. Esto es un deporte. Esto es una ciencia. Nadie se hace científico. Si no estudia. Nadie se vuelve un gran deportista. Si no entrena. No. Pero yo soy un gran jugador. Vaya con fe y con fuerza. ¿Quién dijo miedo? Bueno. Le quito la pareja de alfiles. Y ahora. Hay que tener cuidado con caballo. Por G4. Porque está el tema aquí. De la colon H. ¿No? Entonces. Alfil E2. Alfil E7. Y mire esta maniobra. Rey F1. Y Rey G2. Yo todo esto. Ya lo he estudiado. Yo no estoy aquí. Improvisando. No. Yo estoy jugando aquí. Basado en el mundo. De los que estudian. Torre de 8. Entonces. Yo aquí juego. Dama por dama. Peón por dama. Y voy con H4. Que. Está bastante interesante. Aquí. ¿No? Se ve tentador. Aquí. El tema de alfil C7. Ya nace un peón. Curiosamente. Al final de cuentas. Ese alfil. Queda medio embolatado ahí. Y se termina también. Recuperando el peón del negro. Por eso el computador. Ni siquiera. En esta posición. Considera que alfil C7. Sea la mejor jugada. Efectivamente. Me pone. En primer lugar. H4. Aunque me la mueve. Y me dice que alfil C7. Está en las opciones. Pero la verdad. Se los digo. Cuando jugué esta partida. Ni se me pasó por la cabeza. Yo sé que aquí. El plan es igual. Por el flanco de dama. ¿Por qué cambiaste la dama? Lo que pasa. Es que consideré. Que ya en esta posición. Que tengo mis torres conectadas. El plan de C4. Para romper con B5. Y B4. No funciona. Porque siempre tengo A3. Y casi siempre. La ruptura B4. Entra bien. Cuando las torres. No están conectadas. Porque está quedando en el aire. Así que dije. No voy a cambiar la dama. Porque en el flanco de dama. No quiero nada. Y me voy con el flanco de rey. Alfil D6. Esta jugada la esperaba. Y acá. No puedes permitir. Que él te haga la jugada. Liberadora. Así que enseguida. Le pongo. El cerrojo con F4. Torre de 8. Y hago A3. ¿Por qué? Porque dije. Primero me quito esta presión. Y segundo. Si peón por peón. Puedo comer tranquilamente. Con este peón. Sin preocuparme. De que la casilla B4. Va a quedar. Sin un defensor. La torre. En la columna. No tiene efecto. El plan de C4. Y B5. No tiene efecto. Creo que el flanco de dama. Lo he logrado bloquear. Porque no hay nada. Que vea. Que pueda hacer. Y yo tengo por el flanco de rey. Aquí. Mis tres mosqueteros. Y vamos con fuerza. Primero quito el rey. ¿Por qué? Porque yo quiero jugar. Un H5. Y si peón por peón. G5. Y si caballo G4. A que quiero comerme esa pieza. Traer la torre. Y comer. Entonces quería que esta columna. Quede libre. Esta jugada. Así se me ocurrió a mí. Ya. Rey F2. Ya aquí estoy fuera de libro. Yo sé hasta. Yo en realidad estoy fuera de libro. Hasta aquí. Yo cuando cambio la dama. Ya lo hago porque se me ocurre. Luego esto. Si ya estoy fuera de libro. Pero no fuera de los conceptos. Porque los conceptos. Siempre están en la mente. Del buen jugador. H5. Usted puede quedarse fuera del libro. Pero nunca fuera del concepto. Peón por. Y G5. Ahora. Acá la mejor opción de mi oponente. Era caballo de cuatro. Una jugada que no es tan fácil de ver. Porque da la impresión. De que ese peón ahí. No es muy bueno. ¿No? Pero luego de G6. Y torre acá. Y caballo acá. Si yo me alineo. Rey F8. Con posición. Igualada. Pero es que no es tan fácil. Para estas cosas. En blitz. Claro. Mi pupilo. Bibi. Biti. No sé quién es Biti. Digo mi pupilo. Por decir. Jugo fue. Caballo E8. Esta jugada tiene mala pinta. Porque ahora sí entro por la columna H. Y acá. Cuando me di cuenta. Que ese caballo. Iba a saltar a E5. Dije. Este caballo en E5. Va a ser. Tremendo. Pura sangre. Un semental. Torre en séptima. La habilidad de F7. Está sufriendo bastante. Y caballo en E5. He jugado una partida exquisita. Estratégicamente. Ahora amenazo caballo por G6. Mi rival me da un hack. Hago Rey G2. Y luego hace esta. Yo digo. Se dejó caballo por G6. Y me da de un peón. La pregunta. ¿Qué hubiera pasado. Si él defiende con Torre G8? Pues sigue. Alfil D3. Vuelve y amenaza caballo por G6. Tiene que hacer esta. Caballo G4. Amenaza. Hacke W en F6. Casillas débiles. Venga. Y de todos modos. Estoy tomando aquí. Con una posición. Muy. Muy buena. De pronto. La alternativa de jugar. Era un Rey de 8. Por allá. Y seguir aguantando. Aquí la computadora me dice. Que hay ventajas claras. Y que si Rey de 8. Mire que bonito. ¿No? Igual Tom. Porque tengo más de aquí. Oiga. Que barbaridad. Ni yo había visto esta baila. Si no puedes con tu enemigo. Únete a él. Yo el módulo lo uso como un amigo. A veces me escriben al chat. Y me dicen. Maestro. Si le hubieras jugado aquí. ¿Qué hace? Yo digo. Es que acaso no tienes acceso al módulo. Yo sé que no es muy buena idea. Usar el módulo. Cuando tu nivel es muy bajo. Porque el módulo te dice jugadas. Pero no te las explica. Entonces eso no tiene sentido. Es como cuando tú eres un loro. Que repite algo. Pero no sabes lo que está diciendo. Pero en el caso de una persona. Que tenga cierto nivel. Conciente al ajedrez. Lo puede hacer. Cuando ya la persona tiene un nivel de maestro. El módulo es un gran ayudante. Porque por más que el módulo diga cosas raras. El maestro las termina entendiendo. Pupilo. Yo no entiendo nada de eso. Así que usted haga en el canal. Lo que yo me explica. Bueno. Yo le explico. No se preocupa. Bueno. Caballo jaque me hizo. Oye. Aquí le puse entonces. Bueno. Aquí le metí este G5. Vamos a repasar. Luego le tomo. Y luego voy con la idea. De meter un fuerte caballo en E5. Y se cuelga caballo por G6. Y ahora hago este. Y vuelvo a atacar el peón. Lo defiende. Activo la pieza inactiva. Y le meto aquí al fil H5. Que ataca otra vez el peón de F7. Y por querer defenderlo. Se deja meter este jaque. Y no supo. Ni lo que le pasó. Una partidita. Que está. Perfecta. Está en cero imprecisión. Cero error grave. Cero error. Dos sesenta y peones. Noventa y seis por ciento de precisión. Es una partida. Que para mí es muy valiosa. Porque sacar un porcentaje así. En esta variante técnico. Es bien compleja. Fue algo que. Sinceramente. Me dejó. Orgulloso. Podría decir que de mí mismo. Pero voy a decir que me es orgulloso. De mis estudios. Porque suena menos arrogante. Orgulloso de lo que he estudiado. ¿Por qué? Porque yo no llegué aquí gratis. Yo llegué aquí. Con esfuerzo y trabajo duro. Es fuerza. Dice valiente. No te manides maya. Que a donde quiera que tú vayas. Yo estaré contigo. Le dijo el señor a Josué. Cuando se le venía encima. Una gran guerra. Por la tierra prometida de Canaán. Con fe y con fuerza. Pupilo. De ahí también vienen mis frases. ¿Por qué? Si usted no va con fe y con fuerza. Entonces. Ni vaya. Ni vaya. Porque vas a pasar pena. No se diga más. Pupilo. Perdónenme que hable tanta cosa aquí. Pero es que yo me emociono. Y yo me emociono. Porque yo me los imagino. A todos ustedes. Allá en su casa. Con el Smart TV. Diciendo. Este pupilo aquí está predicando. Pues yo le estoy predicando ajedrez. Pero se lo estoy predicando. No para que usted. Coja esto. Como una cosa ahí. Que no es productiva. No para que sea algo productivo. Hoy estamos viviendo. En una cultura del ya. De la hora. De videitos corticos. De dos segundos. De cinco segundos. De treinta segundos. Y ya. No pupilo. Eso no es así. ¿Cierto? Hemos perdido. El valor. Del tiempo. Y el esfuerzo. Ahora queremos todo rápido. Y sin esfuerzo. Y fácil. Y esto no es fácil. Pupilo. Mi padre me decía. Nadie nace sabiendo. Todo hay que aprenderlo. Pero para aprenderlo. Hay que estudiar. Pupilo. Hay que estudiar. Recuerde que todo gran maestro. Una vez fue. Un novati. Todo jugador. Que hoy en día. Juega a la Jerez. Con maestría. En algún momento. Lo jugó. Muy mal. Pero a fuerza de estudio. Y entrenamiento. Hoy en día. Es lo que es. Usted. Hoy en día. Es lo que es. También. Por lo que está haciendo. Así que. Yo le digo. Si usted está perdiendo. Mucho tiempo. Jugando. Jugando. Blee. Y entrenando poco. Yo le llamo la atención. Como su profesor. Pupilo. Le digo. Deja de hacer eso. Recuerda. El niño. Es el que piensa. Todo el tiempo. En jugar. El alumno. El adulto. Perdón. Piensa en producir. ¿Y qué dijo Pablo? Cuando yo era niño. Pensaba como niño. Actuaba como niño. Pero ahora que soy grande. He dejado lo de niño. Primero de Corintios. 13. 13. Pupilo. Nalo. Si no me cree. Por allá. Por allá lo dice. No me acuerdo bien. En qué parte. Pero es por allá. Déjese de andar usted. Con esa vida de niño. De estar jugando. Todo el bendito día. Y póngase a entrenar. Pupilo. Y si me pongo a ver tus videos. Eso está bien. Póngase a ver los videos de Pupilo. Porque eso es una forma. En que usted y yo. Estamos aquí en clase. Y hágase miembro del canal. Para que estos videos sigan. Todos los días. Con Facebook. Estamos en la buena Pupilo. No se olvide comentar. No se olvide dejar su like. Y no se olvide compartir. Que ya estamos cerca de los 8K. Y cuando lleguemos a los 8K. Celebramos juntos jugando con los suscriptores. ¿Quién dijo miedo? Pásenla bien. Bye bye.